Ya no tengo dolor, pena ni sufrimiento Ya se acabó el tormento que sentía por mi duvina Ya no tengo dolor, pena ni sufrimiento Ya se acabó el tormento que sentía por mi duvina Ahora estoy cantando y ahora estoy contento Porque una gachaquita bien alegra mi vida Ahora estoy cantando y ahora estoy contento Porque una gachaquita bien alegra mi vida La quiero de verdad, yo sí quiero a mi cachaca La quiero de verdad, yo quiero a mi gachaquita La quiero de verdad, la quiero porque es bonita La quiero de verdad, la quiero con todo el alma Recuerdo que me dijo una vez que me dio Llorando en una mesa, borracho en una cantina Recuerdo que me dijo una vez que me dio Llorando en una mesa, borracho en una cantina Me dijo mira negro, no llores porque yo Tengo un corazón grande para darte mi vida Me dijo mira negro, no llores porque yo Tengo un corazón grande para darte mi vida La quiero de verdad, yo sí quiero a mi cachaca La quiero de verdad, yo quiero a mi gachaquita La quiero de verdad, la quiero porque es bonita La quiero de verdad, la quiero con todo el alma Para Samuel Álvarez, el muchacho tranquilo La quiero de verdad, yo sí quiero a mi corazón La quiero de verdad, no llores que yo Todo ese corazón que tienes en el pecho, si es para mí solito, ven y dámelo, mi vida. Todo ese corazón que tienes en el pecho, si es para mí solito, ven y dámelo, mi vida. Por eso estoy cantando, por eso estoy contento, ya tengo la mujer que vino a alegrar mi vida. Por eso estoy cantando, por eso estoy contento, ya tengo la mujer que vino a alegrar mi vida, la quiero de verdad. Yo si quiero a mi cachaca, la quiero de verdad, yo quiero a mi cachaquita, la quiero de verdad, la quiero porque es bonita, la quiero de verdad, la quiero con todo el alma. Rafael Rivera y Iván Lidia, separados. Yo si quiero a mi cachaca, la quiero de verdad, yo quiero a mi cachaquita, la quiero de verdad, la quiero porque es bonita, la quiero de verdad, la quiero con todo el alma.